Estoy contenta, estoy agradecida con Dios porque me permite sentirme verdaderamente amada, cuidada. Hace unos cuantos días Ninel Conde aseguró que se iba a retirar, claro, esto después de sacar un disco nuevo y terminar la temporada de teatro de la obra. A oscuras me da risa. Después de haber realizado un increíble viaje a Turquía junto con Larry Ramos, su ahora prometido, Ninel regresó a México para continuar con sus problemas. Y toda la polémica que en los últimos meses vaya que la ha perseguido. A través de una nueva entrevista, Ninel Conde asegura que el aislamiento llegó a cambiarnos la vida a todos. Y ahora ya suman más de seis meses que no ve a su pequeño Emanuel. Pero no solo eso, ya que Giovanni Medina también le quitó a su perro. Así es ese pequeño perrito Pomeranian, que hemos visto en muchas fotografías de la cantante. Supuestamente se dice que Giovanni Medina empujó a una empleada doméstica y le arrebató al cachorro. En un principio Giovanni Medina dijo que esto era mentira, que era un simple chisme. Pero cuando se le pregunta a Ninel Conde acerca de esto, ella responde. Sí, sí pasó. Sí pasó. Y bueno, primero fue mi hijo, ahora es el perro. Haciendo referencia a toda la gran situación que existe con su hijo Emanuel, la cantante dijo no poder dar más detalles por instrucciones de su equipo legal. Pero sí hizo mención que han exagerado bastante las cosas. Por ejemplo, los días que se fue de viaje, ella dice que Giovanni Medina le aumenta a todo. Por ejemplo, si ella únicamente se fue siete días, Giovanni dice que se fue un año completo. Que si ella en una semana vio a su hijo seis días, Giovanni Medina dice que solo lo vio una hora. Mientras tanto, y cambiando un poquito de tema, Gustavo Adolfo Infante hizo mención de la boda de Ninel Conde con Larry Ramos. Primero que nada, Gustavo Adolfo Infante estaba medio desconectado del tema y le preguntó si esta era su primera boda o no. Cosa que todos ya sabemos, esta es la tercera vez que Ninel Conde contrae nupcias. Aquí una gran cuestión es, ¿ellos van a vivir en México o en Estados Unidos? Recordemos que Larry Ramos trae varios problemitas en el país norteamericano. Así que la cantante mencionó. Eso estamos definiendo, porque ahorita la prioridad es recuperar a mi bebé. Pero eso sí, Gustavo Adolfo Infante hizo una pregunta que al igual que él, todos nosotros queremos saber, ¿pa' cuándo será este gran bodorrio? ¿Será este año? ¿A inicios del próximo? ¿A mediados o cuándo? Ninel mencionó que todavía no tienen fecha, que no lo saben, lo están platicando. Pero sí dijo que le gustaría que fuese el próximo año, porque pues así lo pueden hacer en grande y sin cubrebocas. A lo largo de estos meses, desde que Ninel Conde afirmó que tenía una nueva pareja, se han dicho millones de cosas acerca de Larry Ramos. Que si tiene demandas, que si ya engañó a 50.000 gentes, que tiene un hijo no reconocido del cual no se hace cargo, en fin. Tantas cosas que se han dicho que pues tal vez a Ninel Conde le afectan. Y Gustavo Adolfo Infante le preguntó en realidad cómo se sentía con esto. Ninel Conde, bastante tranquila, dijo que confía al 100% en Larry, que con él se siente verdaderamente amada y totalmente apoyada. Es más, para que nos quedara un poquito más claro, Ninel Conde dijo que sí le gustaría envejecer a su lado. Y termina esta entrevista diciendo... Esto no está tan padre, todo el mundo opina, pero bueno, soy figura pública. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Ninel Conde? ¿Crees que en verdad Giovanni Medina haya sido tan descarado que hasta el perro le quitó? O como él mismo lo ha dicho, Ninel Conde nos ha estado mintiendo a todos los medios de comunicación. ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Crees que efectivamente Ninel Conde sí se vaya a casar con Larry Ramos? ¿O a la mera hora se va a arrepentir? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones porque estamos subiendo contenido todos los días. Y así la plataforma te estará avisando cada vez que haya contenido nuevo. Espero que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.